Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo en Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar la nueva actualización que han introducido Ya sabéis que hoy ha acabado el bonus de misiones expertas Pero tendremos otro bonus en el cual el bonus es nada más y nada menos que de juego en combate cruzado Ya os lo explicaré, pero bienvenidos a la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabéis que podéis recoger vuestras recompensas, os explicaré un par de cositas más Porque hay bastantes cosas interesantes y vamos a ver que es lo que trae esta nueva actualización Chicos, dadle al botón de like, este fin de semana no he podido subir vídeo porque he estado super liado Además que he tenido un montón de cosas que hacer y no he podido subiros nada Pero tanto el canal secundario como el principal vuelven a estar activos Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y por supuesto, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, lo primero que vamos a tener en esta actualización es un cambio en las bonificaciones del Festival de los Universos Ya han dado los ganadores, el Universo 7 es el que más puntos ha obtenido como estáis viendo Además de, vamos, de calle, vale En la semana 2 del Universo pues como estáis viendo está hasta el 30 Podéis ver las semanas, las podéis ver a través de Festival de los Universos, vale, como estáis viendo, vale Las podéis ver, el calendario lo podéis ver aquí Estamos actualmente en curso en la semana 30 del 10, vale Que es, bueno, aquí nos dan contenido exclusivo Obtendrás por 10 de puntos de gloria en Combate Cruzado, vale En Combate Cruzado es donde podemos obtener un montón de cosas Todo esto es seguido, vale De aquí pasaremos al 6, vale Ahora tenemos el bonus en Combate Cruzado Gana el Universo 7, vale El Universo 7 va a ganar casi siempre, ya lo veréis Y en la semana 9 tendremos un x3 para conseguirlo todo, vale Nos han añadido también nuevos personajes, vale Para subir la cabanadería con nuevas habilidades y nuevas cositas Como Goku Black Super Saiyan Rose Como estáis viendo, te atreves a acercarte a un dios tan casualmente No tengo palabras para mortales como tú Si valoras tu vida, alájate ya mismo Si no, te esperan el miedo y la desesperación ¿Insistas en permanecer en mi presencia? Tanta arrogancia se merece la muerte Y aún así, me entretienes Te perdonaré la vida ahora, long brief Muéstrame tu nivel de poder Y prueba que su gente es digna de existir Si puedes demostrármelo con éxito Juro perdonar las vidas de todos quienes se hallen aquí No cuestiones mis caprichos, mortal Entreténme con tus esfuerzos Bueno, pues ya sabéis que tenéis que hablar con esta gente Como estamos haciendo, vale Para subir la camaradería Hay que hablar y demás Un poquito, vale De hecho, vamos a probar el bonus si queréis en combate cruzado Si habláis un par de veces con Goku Black Rose Como estoy haciendo yo, vale Os sube un poquito la camaradería Luego tenéis que hacer misiones, está claro Y un montón de cosas Pero sube un poquito la camaradería Y eso es bastante interesante, vale Es bastante interesante como estáis viendo Bien, creo que ya nos ha subido bastante Tenemos aquí a Black Rose De hecho, me voy a hacer Mira, me voy a hacer hasta con él Hasta una foto Voy a entrar en el modo foto Y me voy a hacer una foto Y luego nos vamos a ir al combate cruzado Me voy a poner a reunir energía Como a mí me gusta Tengo que conseguir más, eh Mira, mira, mira Mira qué guapo Mira qué plano más bonito Mira qué plano más bonito Eh, el plano está El plano es precioso, eh Me voy a quitar hasta El plano es precioso Me encanta O sea, me encanta Chicos, eh ¿Qué os parece si Finalizamos el modo foto Y probamos un combate en juego cruzado Para que veáis Realmente Eh, bueno Eh ¿Cómo va todo el bacalao? ¿Cómo funciona ese tinglao? ¿Qué os parece? Bien, gente Pues hemos encontrado en combate cruzado Bueno Eh, vamos a jugar en West City Eh Esto es lo que nos va a dar bonus Contra Pipo Cora Goblu Bueno Eh En definitiva Espabila Espabila, compañero Espabila Que le vamos a dar bastante caña a esto Voy a cambiar la webcam Que os parece Anda Ahora Digo, no me veo Vale Vamos a dar un poquito de caña a esto Vale, aquí lo que había que hacer Es eliminar a los celulares junior Wow No tenemos ni nivel, eh No tenemos ni nivel Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a hacer una cosa bastante interesante Vale Una cosa bastante interesante Vale Vale, perfecto Vale 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 Vale, 20 puntos Voy a romper cristales Vale Tengo que romper los cristales Lo más rápido posible Seguimos a nivel 2 Yo voy a por los cristales, eh Me encantan Me encanta romper los cristales Además, si ganamos Será mejor, eh Si ganamos Este no para, tío El cel Vale Otro que sale roto Yo soy fan Yo soy fan de romper cristales Porque nos dan muchos puntos Vale Vale Pillo esto Los puntos que están por aquí 10 puntitos Vale Nada más, ¿no? Vale Hay otro cristal por allá al final Me he perdido ya Vale Estoy saliendo por aquí Vale Vale Es que marean mucho Estos cel ¿Eh? Vale Vale Subimos a nivel 3 Hay más cristales por aquí Vamos a romperlos Vale Vale Hay otro cristal aquí Eso es facilísimo, eh A mí me encantan A mí el combate cruzado Es un modo Que me encanta, eh Tengo que decir que Que como modo Es espectacular No sé dónde se han ido los compañeros Vale Pero con los cristales Estoy avanzando bastante Vale ¿Alguno más que aparezca por aquí? Vale Hay puntos y cosas, eh Hay puntos y cosas Aquí hay punto Aquí hay punto Aquí hay punto Aquí hay punto Allá aparece un cristal Fuera Qué pesados, tío No le ha dado a nadie Hay que matarlos rápido, eh Que el otro equipo Vale 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 Ahora vamos bien, eh Ahora vamos bien Es que esquivan mucho, tío Me voy aquí Qué pesados, de verdad Qué pesados, de verdad Otro cristal Otro cristal, otro cristal Vale, allí Voy a por el cristal Podemos subir al nivel 5 también, ¿no? Vale Vamos muy justos Pero yo creo que voy bien, eh Vale Negro Rose Supercambia me ha negro Rose Vale, que no está mal Vale Hemos subido al 5 Vale Vale Uno menos 400 puntos, ¿eh? Nos han dado Guau Vale 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 Vale, otro cristal por ahí Vale Lo tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos ya, tú Parece que son un poco pesados Son un poquito pesados Vale Son buenos, ¿eh? Los del Juniors, estos Me la ha liado Ahora me la ha liado Reconozco que me la ha liado A ver si se va a transformar en Super Saiyan Vale Vale 500 puntos Vale 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 Ven, hombre Ven, ven, ven ¿Dónde está la cosa? Se están cargando al boss, creo, eh Pero yo voy con mis puntitos Se están cargando al boss, creo, eh Se están cargando al boss Nosotros vamos ahí En esta nueva actualización Claro, cada vez salen más estos gels Son muy tocapelotas, ¿eh? Prefiero los Aibamans Prefiero los Aibamans Prefiero los Aibamans mil veces Subimos al 6 No quiero ni verlos, tú No quiero ni verlos ¿Dónde hay otro cristal? No veo ningún cristal más Ahí Vale Vamos para arriba Pues me voy al boss Me voy al boss porque por primera vez Creo que nos vamos a cargar el boss Por primera vez Vamos a eliminar el boss Lo hemos eliminado Tu equipo pierde ¿Cómo es posible si estábamos eliminando el boss? ¡Hala! ¡Qué cosa más rara! ¿Estábamos eliminando el boss? No he entendido nada, chicos No he entendido nada No he entendido nada Pero bueno Tenéis doble bonificación Hemos conseguido 60 puntos ¿Vale? En Dragon Balls Universe 2 Nueva actualización Nuevos personajes Con los que vais a poder jugar La camaradería y demás Vais a poder disfrutar Así que muchísimas gracias Por estar aquí Ya sabéis Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal secundario Para más cositas de Dragon Ball Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete! Sucríbete Giang